La Asociación de Kraft Mag en México de origen israelí llevó a cabo este 2 de diciembre el taller de entrenamiento de defensa personal para mujeres del seminario mixto en Morelia, en donde participaron más de 30 mujeres. La asociación resaltó que fue muy satisfactorio ver que en las ciudades a las que han acudido existe interés de las mujeres por su entrenamiento, por lo que dio las gracias a todas y todos por el esfuerzo y les deseó mucho éxito. Las principales técnicas de defensa que se aplicaron fueron contraviolación, contorcamientos, agarres corporales, de manos y cabello, así como los principales golpes para neutralizar a un agresor. Cabe enfatizar que la Asociación de Kraft Mag en México adelantó que en 2018 Michoacán está contemplado para otro de sus talleres.